...cuando Luis Aragonés en un momento dado decidió prescindir de sus servicios. Ahora está abrazándose al lado de Cristiano Ronaldo, está disfrutándose, le ve feliz, tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y Casillas, ese momento en el que Iker Casillas le pone el brazalete de capitán a Raúl González Blanco. Un momento también muy emotivo, vuelve a recuperar su puesto y la gente también está gritando y coreando el nombre de Iker Casillas. Sin duda uno de los protagonistas...